NUEVA DEGENERACIÓN Huele del nido, encuentra curro Ten algún hijo y haz como si tú eras futuro Pasa algunos años en una universidad Seguro que haces algo Aparte de pagar También puedes soñar Con independizarte Echando currícula Litros de oro en el parque normal Que se descojonen De nosotras Si hasta nosotras está empezando A traernos la risa floja Te queda en exilio o marginación Pero casi seguro será una combinación Y nadie lo esperaba Tu nombre está bien Ahora ven a quejarte Tu nombre está bien Ha tocado ir marcha atrás Tu nombre está bien Más histórica Lo anormal Más histórica Lo anormal Y bebemos Y en otra pelea Y en otra pelea Si no pegas a tus viejos Te das cuenta de que Ya eres otro muerto Que ha matado la juventud Cuando tú estabas dentro Que ha matado la juventud Cuando tú estabas dentro Cuando tú estabas dentro Que ha matado la juventud Cuando tú estabas dentro Cuando tú estabas dentro Cuando tú estabas dentro Cuando tú estabas dentro Y bebemos, fumamos y nos colocamos Y a veces creemos en Dios Y bebemos, fumamos y nos colocamos Y a veces creemos en Dios Y bebemos, fumamos y nos colocamos Y a veces creemos en Dios Y bebemos, fumamos y nos colocamos Y a veces creemos en Dios Y bebemos, fumamos y creemos en Dios Y bebemos y nos colocamos Y creemos en Dios En Dios En Dios En Dios En Dios